¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Aguito Vásquez y esto es Marca de Éxito en Amazon, donde nosotros nos ponemos la idea de cómo nosotros podemos vender productos en esta plataforma. Yo te voy a dar mis pros y contras de cómo es el proceso de cómo hacerlo. Tú te puedes llevar de mí, te puedes llevar de otro si quieres. Esto es libre, independiente. Yo no cobro porque estés ahí, que me estés escuchando, pero si te conviene, si te gusta este espacio, una buena valoración, suscríbete al canal y dale me gusta. Es gratis para ti y me ayuda a mí a tener una reta de alimentación de lo que estoy haciendo. Le gusta a alguien. Así que ya tú sabes, suscríbete al canal y enciende la campana de notificaciones. Primero, cada producto tiene su historia. Si yo me pongo aquí este producto que yo tengo acá en la mano, para aquellos que me están escuchando en el podcast, quiero decirle que no es visible el producto que tengo en la mano porque está en su bolsa, está en su empaque. Pero este producto que está aquí tiene su propia historia. Yo te voy a contar la historia de este producto y cómo yo la expandí este producto a venderlo internacionalmente. Y de eso va el tema de hoy. Cómo nosotros podemos vender internacionalmente o salir del mercado que estamos haciendo para vender en el mundo entero a través de tu cuenta de Amazon. Pero antes de empezar, quiero darte unos spam de valor. Si te vas a leer a la nota de este programa, vas a encontrar en el primer enlace. Es un ebook de cómo vender en Amazon paso a paso. Quieres aprender más de este proceso, con este ebook vas a aprender casi 50, 60 páginas de contenido de valor para ti que me estás escuchando. Y además tengo dos patrocinadores de este programa. Número uno, Amazon. Amazon tiene muchos datos y nosotros para analizar esos datos necesitamos una plataforma. Yo utilizo Helion10 con mi cupón AWILDO20. Tienes un 20% de descuento y tienes el enlace en la descripción del programa. Además, tengo Percy. Percy es un creador de contenido, un creador de listado con inteligencia artificial y además optimizado con SEO para nosotros posicionando otro producto. Si te gusta en este programa, estos dos programas y lo quieres suscribir, tienes en dos descuentos en las notas del programa para Helion10 un 20%, para Percy un 50% con mi cupón que están en las notas del programa. Así que ya que hemos seguido ahí, ahora te voy a hablar de este producto. Primera vez que yo empecé a vender este producto, yo analicé vender este producto y quería venderlo. Era nuevo, mire mi primer producto, no tenía ninguna experiencia y como tú, tenía la incertidumbre, el gusanillo por dentro de un día vender en Amazon, vender en una plataforma que me permitiera sacar dinero para yo mantener mi familia y no tener que ir a trabajo, no tener que ir a un puesto de trabajo, darle 8, 9 horas, 10 horas a veces a una empresa que no era mía. Entonces, ¿qué hice? Cogí este producto, dije voy a empezar a venderlo. El producto no era perfecto en ese entonces y quizás no lo sea para mucho. Para mí ya lo es, pues yo llevo más de 5 años vendiendo este producto. Pero en ese entonces, los clientes que se quejaban de este producto antes de yo empezarlo a vender, se quejaban de que, digamos, donde se ponen en los brazos era muy corto, se quejaban del material, se quejaban del precio, se quejaban de muchas cosas. Y yo en ese entonces vi que lo que podía hacer era coger esas quejas de esos clientes, esas, digamos, de conformidades y hablar con un proveedor, buscar un proveedor que me hiciera este producto y que me lo arreglara lo mejor posible, que me lo tuneara lo mejor posible para yo dar una versión 2.0 y intentar vender y hacerme campo por ahí, ¿no? Esa es la idea que yo tenía. Después de analizar, un día dije, mira, voy a invertir dinero, voy a comprar el producto, lo voy a hacer y voy a seguir un plan de acción que era un curso que yo hice de Amazing Selemachine. Ese fue mi historia, mi caso. Hice todos los pasos, vendí el producto y todavía lo sigo vendiendo. Hace más de 5 años. Producto, ahora no es solo este color que tiene este producto, ahora tiene varios colores. Tiene color azul, color gris y color rojo, casi, casi rosita, digamos, dependiendo el día. Tú lo tendrás de un color de otro. Entonces, ese producto, yo tenía la idea, por ejemplo, cuando yo empecé, yo tenía, no estaba claro qué hacer. Si coger ese producto, o sea, yo no lo tenía claro, sino que en ese entonces yo pensaba que la mejor vía para yo crecer mi negocio era, ya que tenía este un buen producto, un producto que me estaba vendiendo y que me estaba generando dinero y que me sigue generando dinero a día de hoy, este producto, yo en ese entonces lo que me decía era que quería otro producto que me hiciera lo mismo o mejores resultados. Entonces, pasé por el mismo proceso, buscar, investigar el mercado, encontrar un proveedor, pedirle ejemplo, luego testear el producto y venderle en Amazon. Y eso me llevó mucho tiempo. Lleva tiempo cada vez que tú tienes que hacer un análisis de un producto, invertir en ejemplos, invertir tiempo en negociar con los proveedores para que te den un buen precio. Luego esperar que el producto te lo creen y todo eso tenía yo que esperar para hacer lanzar mi segundo producto. Segundo producto también fue un éxito. Perfecto. Ahí estamos bien. La historia va perfecto, pero tenía un problema. Yo quería expandirlo. Mi intención desde que empecé ha sido vender internacionalmente, vender en varios países al mismo tiempo, pero tenía el problema de el flujo de efectivo, el flujo de caja, el flujo del cash flow. Ese, ese enemigo que todo vendedor en Amazon tiene, que es que tú inviertes dinero en tu proyecto, tu negocio y ese dinero no lo puedes sacar del principio del todo porque tiene que reinvertir en comprar más inventario. Y como nosotros tenemos invertir a día de hoy, le pagamos a hoy al proveedor una parte del dinero. Luego dos meses, tres meses después tenemos el producto vendiendo en Amazon. Luego Amazon espera dos semanas, tres semanas para pagarnos. Ponle que tú tardas cuatro meses en recuperar el primer dólar cuando yo te he invertido tres mil, digamos, al principio. Entonces ese proceso desde que tú le pagas al proveedor hasta que te, hasta que tú le cobras a Amazon, pasan unos cuantos meses. Eso es un ratio, una media, un porcentaje, una métrica, como le quieras llamar, que va en contra de nosotros. Va en contra porque son meses que tenemos que esperar hasta que empezamos a retirar el dinero, a tener los beneficios. Y ese es el cash flow. Si entra más dinero, más caja, más capital, más metálico tú tengas tu negocio, más puedes invertir en otros productos y más crece y más rápido crece tu producto. Por eso, cuando hacemos análisis, perdón que voy a poner un paréntesis aquí. Cuando hacemos análisis del producto, yo siempre uso la medida de return on investment o lo que es lo mismo, el retorno de la inversión. ¿Cuál es el retorno de la inversión en cada producto? Y a mayor ese porcentaje, mayor cash vamos a tener, por lo cual mejor va a estar funcionando en nuestro negocio. Pero volviendo a la internacionalización del producto. ¿Qué yo hice? Luego que lancé mi segundo producto, lancé un tercer producto, que este producto no fue bien. Este fue un producto que fue mi fracaso. Y creo que he hablado sobre esto varias veces ya en algún podcast sobre el fracaso de mi tercer producto. Y ya dije por qué, con todos los detalles y me sirvió como aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que te quiero desejar dicho a ti? Si yo hubiese cogido ese primer producto, ese único producto que yo tenía al principio y ese mismo producto lo vendo en otro mercado y empiezo a internalizar mi negocio, a irme a otro mercado con un mismo producto, yo hubiese ahorrado el tiempo del segundo producto, el tiempo del tercer producto y la pérdida que tuve en el segundo producto. También me lo hubiese ahorrado. Todo eso me lo hubiese ahorrado y hubiese escalado mi negocio mucho más rápido. Si yo hubiese cogido ese único producto y lo hubiese internalizado, porque ha sido un éxito. Ahora, ya lo sé, está demostrado que este producto ha sido un éxito mundial. Se lo he vendido en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Australia, en Europa. Entonces, yo sé que es un hit mundial. A lo mejor no es un despacito, como la canción, cuando un hit de música es global, pero es mi pequeña buena anécdota, mi primer éxito, mi primera prueba de éxito que tengo. Entonces, este producto, yo tenía que haberlo, si yo hubiese conocido ese dato, esa información, yo lo que hubiese hecho era internalizar este producto y venderlo en otros productos, en otro mercado. Ahora, ¿qué puedes aprender tú? ¿Cómo lo debes hacer tú? ¿Cómo debería tú internalizar? ¿Qué datos? ¿Qué métrica tú puedes saber si un producto es bueno para vender internacionalmente o no? Ok, lo primero que tenemos que hacer es analizar tanto los datos que tenemos nosotros como el mercado donde queremos vender. ¿Ok? Primer análisis, análisis de mercado. Vamos a hacer lo mismo en otro mercado. Si el producto que yo tengo, y vamos a poner un simple número, un número muy asequible para todo el mundo. Si tú estás vendiendo cinco ventas orgánicas, cinco ventas orgánicas, no publicidad, orgánicas. Si orgánicamente el producto te está vendiendo cinco unidades, como mínimo cinco unidades al día, ese producto es un hit porque está generando ventas orgánicas constantemente. ¿Cuánto constantemente? ¿Cuántas veces? Pues como mínimo dos semanas te tiene que vender el producto cinco unidades al día orgánicamente. Ya ese producto es un hit. Si tú coges este producto igual como lo tienes y lo estás vendiendo y tú vas a Amazon y dice sell globally o vender globalmente este producto, Amazon te va a permitir crear tu cuenta de vendedor en Europa o en Asia o en Brasil o en todo lo marquillado que tú quieras vender. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que tú coges el producto, ya tienes el proveedor, ya tienes las imágenes, tienes el copywriting o el texto que hayas utilizado, tiene todo el contenido que el producto necesita para tú llevarlo a otro mercado. No tienes que invertir más dinero en hacer una nueva investigación. Coges el producto que tú tienes, lo investiga en el mercado que tú quieres venderlo, mira si hay otros proveedores que lo estén vendiendo, si ya hay gente vendiendo y está haciendo dinero, ahí hay mercado para ti, para tú coger el producto y venderlo en otro mercado. Ahora, el siguiente paso que tenemos que hacer, analizar, ya que hemos hecho un análisis de mercado y vemos que el producto se está vendiendo, que los competidores no son muy fuertes, tampoco importa si son muy fuertes los competidores porque ya tu producto está validado, ya tu producto tiene el review, ya tu producto tiene buena fotografía porque ya ha sido un éxito en un mercado. Me da igual que sea en España, como que sea en Estados Unidos o como sea en México, me da igual donde estés vendiendo. Si el producto está vendiendo en ese mercado, hay una gran posibilidad de que también lo puedas vender en otro mercado. Ya tengamos ese primer paso analizado, tengamos bien lo claro que el producto es viable venderlo en otro mercado. Viable me refiero que te deje beneficio. Tú lo vendas al precio que tú quieres, pero que te deje como mínimo un 30 por 5 de beneficio. Y luego, entonces ya tú vas, lo siguiente paso que tenemos que hacer es ver el tema de la empresa. En muchos países, como en Europa, casi todos los países de Europa te piden primero que tengas la empresa creada antes de vender el producto. Pero si no quieres vender, no quieres crear una empresa y quieres venderlo como vendedor individual, hazlo en otro mercado. Por ejemplo, si estás vendiendo en Estados Unidos, vende en Canadá. Si estás vendiendo en Canadá y en Estados Unidos y quieres vender en Australia, vende en Australia antes de vender Europa. No es un tema muy difícil. El tema fiscal es muy simple. En Amazon te lo permite incluso por creo que son 32 dólares o 35 dólares. Te permite un contable. Entonces podrías tú tenerlo sin problema. Uno cuánto clica, acepta cuál es el proveedor que Amazon te sugiere, contrata con ellos, lo llama, le pregunta cuánto te cobran al mes y si te conviene, lo haces y listo. Y ya está. Ok, después de tener tema legal seteado ya, entonces vamos con el tema de la logística. Tú vendes internacionalmente, obviamente necesitas hacer el envío de tu mercancía a otro mercado, a otro país. Es lo mismo que en el mercado que lo estás haciendo. Es lo mismo. Lo único que tienes que hacer es poner otra dirección. Oye, qué tan difícil es cambiar la dirección y decirle al proveedor, a tu freight forwarder, que te coja el producto, te lo recoja en el proveedor y te lo entregue en la dirección B. Puede ser Italia, puede ser España, puede ser UK. Si estás y quieres vender en Australia, puede ser, por ejemplo, cualquier logística, el mercado de logística que Amazon te diga o si estás vendiendo en Canadá. Lo mismo, lo mismo. Lo único que nos evita a nosotros hacerlo es el miedo. El miedo dice no, no va a poder. El miedo te va a decir no, el producto no está suficientemente bueno. Pero si tienes más de 5 ventas orgánicas, tiene un buen, más de 21 reviews, tiene buenas fotografías excelentes y tienes un copywriting decente, tú puedes vender ese producto en otro mercado. Antes de tú lanzar un segundo, un tercer producto, un cuarto producto, puedes coger ese mismo producto y venderlo internacionalmente. Porque es más fácil vender lo que ya tenemos a otro mercado que tú investigar un producto nuevo de la nada y empezar a venderlo de cero. Te vas a ahorrar tiempo y dinero. Y luego que tú tengas ya, que hayas enviado la mercancía para allá, lo que tienes que hacer es traducir el listado al mercado que tú quieres y es en otro idioma. Es muy simple. Amazon te lo traduce por nosotros, pero si la traducción no está muy buena, yo siempre sugiero que busquemos un traductor profesional. Y tienes que hacer la búsqueda de keywords, la palabra clave la tienes que hacer en el país donde quieres vender. Para que tenga sentido. No es lo mismo, no hablan inglés, pero no es el mismo idioma. No usan las mismas letras en Estados Unidos que en UK, ni que en Australia. Hay palabras diferentes, hay terminología diferente, hay frases que se usan diferente. Por lo cual, la investigación de palabra clave la tienes que hacer en el mercado donde quieres vender. Y luego, por último, y ya para cerrar, lo que tienes que hacer es el marketing. Tú tienes que hacer que más clientes puedan ver tu producto. ¿Y cómo lo hacemos? Amazon, Amazon Advertising, la consola de publicidad de Amazon, donde nos permite a nosotros crear listados, o sea, campañas, muy fácilmente. La campaña que tú quieras, la puedes crear en el mismo Amazon. Te abra, Amazon te cobra dentro de la plataforma. O sea, que más fácil de ahí, imposible. También yo tengo, voy a dejar por aquí un video. Voy a dejar un video por ahí, por ahí abajo, por arriba. O por algún sitio voy a dejar un enlace de un video donde hablo de publicidad. Por si, en caso que no sepas hacerla. Y ya está. Ahí tiene todo. En caso de que necesites más ayuda o que alguien te agarre por la mano y te ayude a cruzar la calle, me avisas que yo tengo un servicio de asesoría personalizado para ayudarte a ti a expandir tu negocio a otro nivel. Así que no tengas miedo. El miedo solo está aquí en nuestro calco. Aquí la tenemos ahí. Una vez que tú pasas ese nivel de incertidumbre, te das cuenta de que no era tan difícil como tú pensabas. Nada, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos, nos suscribimos en el siguiente. Bye bye.